Buenas, ¿cómo están? Bueno, con Nati venimos, como nos presentó Steph, a desmitificar el banco desde la mirada de UX en Santander. ¿Y quiénes somos? Yo soy Sheila, soy mamá, foodie fan, estudié comunicación social y periodismo deportivo, trabajé en todo lo que se les pueda ocurrir, hice radio, televisión, estudié en redacciones, hasta cubrí partidos del ascenso en el fútbol y un día caí en Mercado Libre y ahí es cuando empecé mi camino en el mundo digital, trabajé en Mercado Libre, en TKM, en Real Trends y ahora soy head del área de contenidos en UX en Santander. Bueno, yo soy Nati, como decía Jay, también soy mamá y también estudié comunicación. Yo creo que también es un buen mensaje, ¿no? Tener 2 chicas y mamás liderando equipos de tecnología y un poco por el fanatismo a las series, a las pelis, a toda la cultura pop, estudié comunicación y terminé cayendo en lo que es la tecnología de UX en Buenos Aires, yo soy brasilera. Arranqué siendo analista de usabilidad en Despegar hasta entrar más al mundo de research, liderazgo de equipos y hoy lidero el equipo de research en el Santander. Y un poco cuando pensamos, ¿no? Un banco, ¿qué se les viene a la cabeza? Yo creo que a mí hace un tiempo se me vino algo así. Esto si bien no es un banco, es una imagen de una serie que me gusta mucho que es Mad Men y se ve ahí una oficina súper burocrática, antigua, tradicional y es un poco la imagen que uno tiene cuando piensa en un banco, ¿no? Pero cuando uno llega y cuando uno entra a lo que es el trabajo, es algo mucho más parecido a eso. En una estructura mucho más tecnológica como cualquier .com. En realidad, cuando yo entré al banco, me encontré con esto. Yo ya entré ahora en cuarentena y a los días de haber entrado al banco, uno de los chicos de mi equipo, Nico, estaba llegando a un taller colaborativo con gente de diferentes áreas, todo online con una plataforma de trabajo. Y, ¿cómo podemos llegar a eso, no? ¿Cómo pasamos de la primera imagen a algo así? Y es que nosotros estamos atravesando un momento de transformación digital totalmente basado en un cambio cultural. O sea, ¿cómo podemos salir de eso y llegar a esto, estar transitando este camino? Y si les muestro esta imagen, ¿qué se pueden imaginar? En realidad, bueno, ven ahí un elefante en una carrera con galgos. ¿Y qué se imaginan? Esta imagen la sacamos de una charla que dio nuestro Head de Tecnología, que justamente la pregunta es, ¿cómo podemos transformar o cómo podemos hacer que un elefante sea un galgo? ¿O cómo podemos hacer que algo tan pesado, robusto, se transforme en algo liviano, ágil? O hasta más que eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un banco tradicional o una empresa tradicional, cualquiera que sea, esté peleando para par con una vintage? Y es muy a través del trabajo, el trabajo colaborativo, el pensar el punta a punta, empezar la experiencia del usuario, que es un poco el rol de UX, ¿no? Pero cuando vuelvo un poquito atrás y nos preguntamos, ¿qué es UX en realidad? Yo creo que quizás algunos todavía no sepan o está bueno siempre reforzar. Si vamos por la definición más exacta de lo que significa, UX es experiencia de usuario, obviamente, y es la manera que el usuario percibe, siente, interactúa con una pantalla, un lugar, un sistema, un servicio, es un dispositivo, un artefacto. O sea, ¿cómo las personas vivencian el producto que vos le estás dando? Si les muestro esta imagen, acá es nada, no hay mucho para imaginar, es un parque. Es un parque que estuvo planeado, alguien lo diseñó, alguien lo pensó, alguien lo plasmó en una estructura, en pasto, en árbol, en iluminación, en cemento. Y si les muestro esto, en realidad esto es UX, ¿no? Cómo las personas usaron este camino, usaron lo que se diseñó, lo que se pensó. ¿Y qué pasó con eso? En realidad el desire path, o sea, el camino que eligió el usuario, ese atajo, es diferente a lo que se pensó. Él quería llegar más rápido o necesitaba ir de un lugar al otro y el camino que se le planteó, que se construyó, no era exactamente lo que él quería o lo que tenía en mente o que se adecuaba a sus necesidades. ¿Qué hubiese pasado en este parque si, por ejemplo, la persona hubiese puesto atención en el camino desde hacia dónde y hasta dónde estaban yendo las personas? O si hubiese visto o hubiese observado una madre paseando en cochecito o una persona en silla de ruedas, ¿qué hubiese pasado con ese diseño, no? Hasta más allá, o sea, la experiencia en contexto, a la mañana, a la tarde, a la noche, es la misma. El camino que haría la persona es el mismo. Y otro ejemplo que me gusta mucho es, vuelo un poco a las series, vuelo a Mad Men, que el que la vio capaz se acuerda de esta escena. Si bien Don es la peor persona del mundo, justo en este momento logra empatizar con el otro, ¿no? Lo que pasa acá es una reunión que tiene con Kodak, en donde la idea es, bueno, tenemos un artefacto que pasa a diapositivas. Bueno, pero, ¿qué es eso, no? ¿Para qué las personas van a querer un artefacto que pasa en diapositivas? Y lo que entiende Don es el valor, cómo siente el usuario ese artefacto. En realidad, era un artefacto que hacía que las personas se conectaran con su pasado, con momentos felices. Era nostalgia, no era pasar diapositivas, no era algo mecánico, sino era algo mucho más lúdico. El entendimiento de cómo el usuario interactúa con las cosas y cómo percibe, o sea, el valor y la tarea que esa persona va a buscar cumplir cuando usa ese aparato, una interfaz, un artefacto, eso es, en realidad, user experience. Y es un poco esa voz, el entendimiento de ese usuario, lo que nosotros traemos a la mesa cuando estamos trabajando en un proyecto, en un impreso, lo que sea. Bueno, ¿y quiénes somos? ¿Quiénes somos los que hacemos experiencia de usuario? Experiencia de usuario en el área de, o sea, en el área de experiencia de usuario en Santander nos dividimos en tres patas. Está el área de research, el área de diseño y el área de contenido. Y entre todos hacemos lo que es la experiencia de usuario. Siempre poniendo en el foco de la cuestión justamente al usuario, escuchándolo, entendiendo qué es lo que necesita y construyendo productos para ellos. Hoy les venimos a traer con Nati un caso real, es el caso de Supercuenta, que es la cuenta básica en Santander. Y les queremos contar cómo aplicamos esta metodología y cómo hicimos experiencia de usuario en el transcurso de este proyecto. Cómo fue el paso a paso, cómo lo resolvimos y tuvimos un desafío muy grande en este contexto adverso, con una solución que tuvimos que implementar de manera rápida. ¿Qué fue lo primero que hicimos con Supercuenta? O sea, primero, abrir una cuenta en Santander era ir a la sucursual y completar un montón de formularios manualmente. Cuando nos dijeron que había que digitalizar eso, que fue lo primero que se hizo, se pasaron esos formularios a la computadora. Entonces, el usuario tenía que completarlo en la computadora, pero la misma cantidad de datos y el mismo formulario, solo que era de manera digital. E incluso cuando terminaba de completar ese formulario, tenía que acercarse a una sucursal para terminar de dar de alta su cuenta. Cuestión que cuando empezó el coronavirus y la cuarentena, la gente no podía salir más de su casa, entonces nos enfrentamos ante un problema y había que resolverlo. Nosotros, si bien somos tres áreas dentro del equipo de UX, trabajamos en equipos multidisciplinarios, con la gente de desarrollo, con la gente de productos, con la gente de negocios, trabajamos codo a codo y tenemos un proceso. ¿Cuál es nuestro proceso? Que primero entendemos cuál es el problema, qué es lo que necesita el usuario. Hacemos benchmark, salimos a escuchar al usuario y definimos qué es lo que vamos a diseñar. Lo diseñamos y después lo evaluamos. Ahora les voy a hablar un poquito más en detalle de lo que hicimos en el caso de supercuenta en cada paso. Bueno, primero salimos a escuchar a nuestros vecinos, amigos, a quien podíamos, porque, repito de nuevo, en este contexto de cuarentena era muy difícil salir a hablar con la gente. Entonces, lo hicimos de manera virtual. Ahí Nati mostró cómo trabajamos con herramientas colaborativas y a distancia. O sea, nos tuvimos que reinventar, pero no por eso dejamos de lado lo que es nuestra metodología, en donde escuchar al usuario para nosotros siempre es lo más importante. Una vez que entendimos que era lo que necesitábamos nosotros y el negocio, definimos un mínimo producto viable. Quizás más de uno acá conozca lo que es el MVP. Nosotros preferimos salir con productos chiquititos que sean viables y después ir robusteciéndolos e enterándolos en el camino. Con esa definición que sacamos del benchmark, del research, diseñamos una experiencia, o sea, lo volcamos a wireframe. Podemos, pudimos pensar una solución, o sea, pensamos diferentes opciones hasta que fuimos con lo que nos parecía mejor, en donde trajimos elementos de la vida cotidiana para el usuario, como hacer el inicio de la apertura de una cuenta, ahora escaneando el código QR y sacándote una selfie, cosas comunes que hace la gente en las redes sociales, las trajimos al banco. Y después, también siempre es importante evaluar y hacerle un seguimiento al proyecto en el que uno esté, o sea, hoy es el caso de Supercuenta, pero quizás ustedes pueden transformarlo a los trabajos que nos están, al proceso en el que están desarrollando en este momento. Nosotros salíamos el flujo y nos dimos cuenta que había un error en el momento en que el usuario se sacaba la foto y cómo lo procesaba la herramienta que teníamos de fondo. Entonces, ahí pudimos reaccionar rápido, pedirle al proveedor que solucione ese problema y evitar que el usuario se frustre o tenga fallas en su proceso por algo que lo excedía, que era la herramienta que nosotros usábamos para procesar las imágenes. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Fácil y rápido, hoy por hoy desde tu celular, escaneas el QR, te sacas una selfie, completas algunos datos, pero son muchos menos. Pasamos de completar 87 datos de un formulario a escanear un QR y sacarte una selfie para que puedas tener tu cuenta. El proceso que terminaba en la sucursal ahora es 100% digital, lo podés hacer desde tu casa. Y pasamos de dar 3,000 altas con el call center y desde la web a 40,000 altas mensuales únicamente por web, lo cual nos dio una pauta de que solo no estábamos mejorando la experiencia del usuario, sino que también le estábamos dando una oportunidad y aportando valor al negocio. Y para terminar, con Nati pensamos 5 consejos a la hora de pensar una transformación, para que tengan en cuenta que tu imaginación rompa con lo establecido. O sea, siempre ir más allá y no quedarte en lo que te dan, sino como que poder romper con eso y pensar creativamente soluciones distintas. Justificar las decisiones en datos. Corrernos del a mí me parece o yo creo que, o sea, siempre con la información, con datos, vamos a poder justificar lo que queremos desarrollar. Poner a los involucrados en la mesa a la hora de definir. Por esto que yo decía que trabajamos en equipos multidisciplinarios. O sea, nosotros tenemos una metodología, la gente de desarrollo tiene otra metodología, negocio otra. Entonces, siempre con las palabras sobre la mesa y la comunicación clara, ayuda a que el equipo trabaje mejor. Ser resilientes al cambio. No casarnos con una primera idea. Por eso nosotros trabajamos en MVP y los vamos robusteciendo. Y el proceso UX es una constante transformación. Primero pasamos en supercuenta de digitalizar el formulario tal cual estaba. Después trajimos elementos de la vida cotidiana para que el usuario pueda hacer más ameno la obtención de la cuenta. Y quien te dice que mañana haya una solución mejor, que tengamos que cambiarlo. Y siempre, pero siempre, escuchar la voz del usuario. Por eso nosotros en UX decimos que somos user-centric. Es como lo más importante para nosotros a la hora de pensar y diseñar las experiencias. Bueno, era eso. Gracias por escucharnos. Esperamos que les haya servido. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, pueden escribirnos o preguntarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.